Voy a hablarles de un cuento que escribió Edgar Allan Poe a mediados del siglo XIX, que fue donde se desarrolló toda su carrera literaria, él vivió muy poquito, y entre principio y mediados del siglo XIX, bueno, hizo todo lo que hoy nos sigue atravesando, a nivel literario y a nivel psicológico. Este cuento del que te voy a hablar se llama William Wilson, y no solo tuvo muchas adaptaciones al cine, una con Alain Delon como protagonista, sino que tuvo muchas interpretaciones, y por eso usé al principio la palabra psicológico. Vamos a recordar de qué se trata, para que la gente sepa de qué estamos hablando. El narrador de esta historia es justamente William Wilson, que de entrada nos habla de un crimen que acaba de cometer por el que siente mucha culpa. Y a su vez se abre del todo porque nos cuenta que él es un perverso, un perverso superior a Helio Gávalo, recordemos quién era Helio Gávalo, era un emperador romano muy perverso que no dejó pecado capital por cometer. Un día vamos a hablar de él, porque su figura es todo un símbolo. Bueno, en este relato William Wilson, además de presentarse como el mayor de los perversos, nos cuenta que a sus pasiones nunca les puso freno, o sea, no les puso culpa, él hacía lo que quería, y hasta nos cuenta en ese cuento que usó a los demás para poder llegar a lo más alto. Para ponernos aún más en tema en el cuento, William Wilson nos narra cómo fue su infancia, un poco para justificarse y para darle entrada a otro personaje, el antagonista. Ahí nos cuenta el que estudió en un colegio inglés, que ahí conoció a un chico que se llamaba igual que él, y que había nacido el mismo día que él, el 19 de enero. Curiosidades psicológicas, el 19 de enero fue el día que nació Edgar Allan Poe, el 19 de enero de 1809. Bueno, William Wilson cuenta que este chico, que se llamaba como él, la única diferencia radicaba en que tenía una mirada angelical y hablaba con susurros. Como Pablo Echari cuando hablaba en las telenovelas, ¿te acuerdas que era muy parodiado? Bueno, hablaba con susurros. Exactamente. Y otro detalle no menor. Lo que le molestaba a William Wilson primero, vamos a llamarlo a uno primero y al otro segundo. Lo que le molestaba a William Wilson primero es que William Wilson segundo lo desafiaba en todo para competir y le ganaba. O sea, siempre perdía con William segundo. Y no solo eso, le discutía todo William Wilson segundo. Y a él le molestaba porque lo que pasaba es que no lo podía manejar. Con él no podía ser un monarca perverso y manejarlo como un títere como tanto le gustaba. Encima, para joderlo más todavía, el otro, William Wilson segundo, lo imitaba en su forma de vestir y caminar. Todo el tiempo le estaba copiando algo. Cuando William Wilson primero se va del colegio y se anota para estudiar en la universidad, bueno, ¿qué hace William Wilson segundo? Se anota en la misma universidad. Lo seguía a todas partes. Recordemos que William Wilson, dicho por él mismo, ¿no? Era un perverso que hacía daño y gozaba. Y además era un ladrón. Robaba y estafaba jugando las cartas a jugadores ingenuos. Entonces el otro, William Wilson, el segundo, condenaba estos actos. Y claro, mientras William continuaba con esa vida libertina, en un momento se acuerda de sus papás a los que también recuerda vanidosos y malos como él. Es decir, ahí había algo que se había transmitido a nivel genético y cultural, podríamos decir. Un día, porque los estafadores no siempre se la llevan de arriba, ¿qué pasa? Bueno, William Wilson primero es pescado haciendo trampa y lo echan de la universidad. Con él se va el otro William Wilson, el segundo, que lo sigue a cada lugar que el tipo vaya. Es más, dice William Wilson primero, me sigue como la peste. William Wilson primero se va a París, le aparece el otro William Wilson. Se va a Viena, le aparece el otro William Wilson. Se va a Moscú, le aparece el otro William Wilson. Hasta que un día, en una fiesta en Roma, en un carnaval de máscaras, se lo encuentra. William Wilson se pone loco y enajenado lo invita a pelear afuera. El otro, que hablaba con susurros, le dice, bueno, sí, salen. A William Wilson lo ponía loco, que hablará así, y afuera no puede contenerse y lo mata atravesándolo varias veces con su espada. Y acá sucede algo extraordinario, porque cuando lo mata, siente que está atravesando un espejo. Un espejo que le dice, ya no con susurros, sino con la voz de William Wilson, desde ahora estás muerto. Muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. Al matarme te suicidaste. Acá termina el cuento. Las lecturas que se hicieron sobre este cuento, como te conté al principio, fueron muy variadas. La más directa es la pelea entre una persona, que es al mismo tiempo dos. La parte inmoral en conflicto con su parte moral. William Wilson elige matar a su conciencia porque no soporta que le haga marca personal. Él quiere seguir siendo un perverso. Este cuento, estoy seguro incluso que inspiró la novela Retrato de Dorian Gray. ¿Te acordás de ese cuadro que es la conciencia de Dorian? Bueno, todo ese mal que hace Dorian, recién al final, cuando se enfrenta al cuadro, se da cuenta. Ese cuadro monstruoso le mostró su verdadero rostro. Le contó a Dorian quién era. Y curiosamente, cuando Dorian ve ese monstruo que es, enajenado, saca el cuchillo y atraviesa el cuadro para romperlo. Inmediatamente muere con el rostro del cuadro. Se produce ese hecho fantástico, ¿no? Bueno, esta historia la tenés también de un modo más obvio y contada para chicos en Pinocho y el grillito, Pepe Grillo, que es la voz de la conciencia. ¿Y por qué te cuento esto un domingo a esta hora? Bueno, por lo que pasó esta semana con Vicky Donda. Esta semana se conocieron los audios que le mandó Vicky a su mucama ofreciéndole, para no pagarle la indemnización que legalmente, que por ley tiene que pagarle. Un cargo público. Exactamente. Pagarle con algún plancito, subsidio, para que, bueno, en vez de tener que ponerla ella, la ponga el Estado. Es decir, todos nosotros, o sea, el Estado es ella, me está contando, ¿no? Además de que saltó que la negreaba, justo ella que habla de los derechos sociales, y le declaró la guerra a la palabra negro. Pero para esta guerra se ve que se alió con su supuesto enemigo. Yo me imagino incluso los audios de la mucama susurrando, ¿no? Y ella contestándole todo eso que hoy ya conocemos, porque esos audios salieron a la luz. Desde el kirchnerismo inmediatamente salieron a hablar del caso Jorge Triaca. Siempre igual, salta un choreo y te hablan de otros choreos. Más allá de que eso es inadmisible desde lo ético, ¿por qué jode más el caso Vicky Donda? Porque la permanente doble moral hecha en una peluquería progresista, jode más porque el progresismo te promete un corte distinto. Y ves que después es lo mismo y hasta peor. Y entonces, claro, nos ensañamos más con Vicky, porque Vicky vende algo que claramente no es. Siempre estas cosas se sospechan, pero cuando las ves causan más bronca. Esto mismo lo hacían William Wilson, Dorian Gray y Pinocho, pero con dignidad, porque no se presentaban frente al mundo como los buenos, como los solidarios. Ellos admitían quienes eran hasta que, bueno, la cosa se hacía insostenible y reconocían públicamente la mentira cuando se enfrentaban a su conciencia. Vicky, a diferencia de William Wilson, Dorian Gray y Pinocho, fue más efectiva a la hora de matar su conciencia, porque logró matarla sin consecuencia alguna. Mira, no experimentó culpa ni arrepentimiento a alguno. El único arrepentimiento fue cuando dijo, pequeña ingenua, no debía haber mandado esos audios. Pero nunca admitió la estafa que estaba por llevar adelante. Y fue perdonada, no fue castigada. Pero acá viene un tema muy hermoso, porque si bien logró matar a su conciencia, gracias a las redes sociales, no logró matar a la conciencia colectiva. Esa voz no la va a callar nunca, va a estar ahí siempre. Y aunque ella siga jugando otra cosa, para siempre ya se sabe quién es Vicky Donda. Si la vida es un juego de azar, ya sabemos que Vicky juega a la generala con tus dados. Y sabemos también que cuando juega, busca la escalera para seguir trepando. Y pase lo que pase, nunca se tacha la doble moral. Viva Recalde con nosotros. Gracias, Edito. A vos, querido. Un abrazo enorme. Gracias a usted.